Es por esto que nunca debes tocar una medusa. Conoce a las asombrosas medusas. Pueden parecer inofensivas con sus cuerpos translúcidos y gelatinosos flotando alrededor del océano, pero tienen un potente mecanismo de defensa para protegerlos de los depredadores. Tienen tentáculos venenosos que están cubiertos con miles de pequeñas células punzantes llamadas nematocistes y estas estructuras contienen veneno que utilizan para inmovilizar y capturar a sus presas. Si bien la gravedad de una picadura de medusa puede variar, algunas pueden ser dolorosas e incluso potencialmente mortales. Alrededor de 150 millones de personas son picadas por medusas cada año con 8 especies que se sabe que son mortales. Especialmente la medusa de caja australiana que se cobra más de 100 vidas cada año. Esto se ve amplificado por un fenómeno conocido como floración de las medusas, que es una reunión masiva que cubren vastas extensiones del océano.